No conté ni la mitad de lo que vi, sabiendo bien que no me creerían. Marco Polo, en su lecho de muerte, 1324. Acá da ahí. Oh, qué pecs. Nathan, ¿qué demonios hiciste ahora? ¿Qué demonios? ¡Oh, no puede ser! ¿Todo bien, amigo? Sí, no, es tuya. Demasiado, te estás muriendo. Se te está yendo la vida por la panza, literalmente. ¿Dónde, demonios? ¿Estás? ¡Oh, no! Ok. Ok, creo que ya entendí. Sí, te estás yendo. ¡Por un precipicio! ¡Oh, qué buen ranazo se acomodó! ¿Qué demonios haces ahí, amigo? ¿Cómo estás sobreviviendo con esa playera? ¡Qué demonios! Ok. Muy bien. Muy bien, entre la espada y la pared. Qué raro. Qué raro. Qué bonito me recibe el juego. Brincale. Brincale. No me deja. Vamos. Así. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Córrele, córrele, córrele! Para allá no es, entonces. Es para acá. Dale para acá. Ok, creo que es para este lado. Vamos. Dale, men. Dale, por favor. No te vayas a morir ahorita. Estamos empezando. Por cierto. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos? ¡Ay! ¡Ay! Por favor, no te mueras. Brincale. ¿Por qué no brincas? Ahí está. Ahí está. ¡Uf! No puede ser. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos? Gamers de Hueso Colorado. Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Empezamos una nueva serie en el canal. Empezamos una nueva serie en el canal. Así es, muchachos. Es Uncharted 2 Among Thieves. Pulsar para saltar. Claro que sí. Es el mal ese. Y bueno, entonces, este es el primer capítulo de esta nueva serie. Si les está gustando, dense una vuelta por el canal. Para que vean la serie anterior que fue Uncharted. Drake's Fortune. ¡Por favor! ¡No me mates! Y bueno, espero también tenga su apoyo en esta serie. Porque si no, el Drake se nos va a morir. Vamos. Con ganas, amigo. Con ganas, please. Dale. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué falso! ¿Qué de veras nada quiere en esta vida el joven Drake? Mantén pulsado para la que quieras balancearte. ¡Uy! 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 ¡Vamos! Trepa a un borde. ¡Claro, claro, claro! ¡Ok! Me imagino que tengo que brincar para allá. ¿Así? Brinkele, men. Brinkele, por favor. ¡Qué demonios! ¿En qué problema te viniste a meter, Nathan? ¡Uy! 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 ¡No! ¡Qué pex! Vamos. Brinkele, men. ¿Qué onda? O sea, estamos en un tren casi muriéndonos. Este men está sangrando. Se le está yendo la vida por la panza. ¡Y! ¡No! Para acabar la de torcer. ¡Uy! Para acabar la de torcer se está muriendo. Con este tren. El tren se está cayendo a pedazos. ¡Córrele, córrele, por favor! ¡Córrele, bríncale! Bien, 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 bien. Vamos a brincarle. Brincale. 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 Brincale, córrele. Por favor, corre, corre, corre. Vámonos. ¿Y se está muriendo? Ok. Corre. Corre, 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 corre. ¡Ey! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ándale, men! ¡Ándale! ¡Ándale! Te estás muriendo, amigo. ¿En qué problemas te viniste a meter esta vez, Nathan? ¡Uf! ¡Qué pecs! Ok. Eso fue un tiempo antes, me imagino. Pobre, men. Todo agüitado. Todo ebrio. Bien triste. ¡Ah, caray! ¡Ah, Catay! ¿Viste quién es? Sí, ¿qué haces aquí, amigo? ¿Debería alegrarme o preocuparme? ¿Un poco de ambas? Eh, ¿por qué? Te tengo un trabajo. ¿En serio? Un cliente está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero si le conseguimos cierto objeto. ¿Qué es? A ver. Oh, no. No, no, no. 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 Sabemos que dos personas fueron asesinadas intentando robar a él. Y que una lo consiguió. Sí, apenas. No. No puedo hacer esto sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado. Y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No, no. ¿Para tres, de hecho? Sí. Ah. Y hablando de Roma, aquí viene ahora. Ah, caday. ¿Qué de tres? Nate. Drake, Nathan. Drake. Entonces, ¿somos tres? Chloe es una de las mejores en el negocio. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Bien, mira. Lo tengo todo pensado. Lo tengo todo pensado. No sé. Entramos por la alcantarilla. Suena genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos la pared. Corremos por el tejado y bajamos justo en la sala de exposición. Pan comido. Pan comido. Sí, es lo que dicen todos los que se han muerto, amigo. ¿Y te preguntarás para qué tantas molestias? No, pero continúa. ¿Es eso? Una lámpara. ¿Sí? No vale nada. No entiendo. Nosotros tampoco. Por eso te estuvimos buscando. ¿Eh? Me parece que trabajan para un chiflado. Parece ser que sí. Algún coleccionista a quien le sobra mucho tiempo y dinero. Y para el caso, esto no vale la molestia. Pero eso no es todo. ¿Ahora qué? ¿Qué tal tu latín del siglo XIII, amigo? ¿Qué onda? A ver. ¿Dónde lo conseguiste? Prestado. De los archivos del chiflado. ¿Y qué dice Nathan? A ver, dinos. Entre bisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a mafeo y a mí nos robaron nuestros más grandes tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, esa parte también pudimos entenderla. Lamentablemente, el resto no tiene sentido. A ver, espera, espera. Así que para que no cayera en las manos equivocadas, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosímil. La luz del gran Khan protege el destino de los trece. Ah, caray. No, no, no. Sí tiene sentido. Él está hablando de la flota perdida. Sí, sí. Hola, ¿me explican qué pasa? La flota perdida de Tutankamón. Marco Polo dejó China, con 600 pasajeros y 14 barcos, cargados con tesoros de Kubla y Khan. Ok. Pero llegó a Persia un año y medio después, con un solo barco y 18 pasajeros. Ya veo. Que registró cada detalle del viaje, pero nunca contó lo que les pasó a esos barcos, ni a los pasajeros. ¿Se habrán muerto? Aquí en alguna parte hay 13 barcos cargados con tesoros del emperador esperando ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Ok. Mire esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en Mongol. Debió ser un regalo de Kubla y Khan. Ahí debe de venir algo de información. La luz del gran Khan protege el destino de los trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Parece ser. Algo que marca la ubicación. De la flota perdida. Ok. Oye, eso está bastante interesante, pero... ¿Le entras o qué? Tomaremos ventaja de ese tipo, ¿no? Por supuesto. Muy bien. ¿Te nos unes? No lo sé, a ver. ¿Qué demonios? Pues sí. ¿Qué podría salir mal? Pues creo que la situación que está ahorita muriéndose. Ahí. Justamente eso. Que se está muriendo. De frío, de sangre y de todo. Justamente eso, amigos. Se está muriendo. Pobre alma en desgracia. Y mis ojos acaban de ver un tesoro. Dime que me lo puedo agarrar. Eh. Mira nomás lo que estoy viendo. Por acá. Tesoro. Empezamos y... Un tesoro. Primer tesoro. Recompensa desbloqueada. ¿Inspeccionar? A ver. Estatua de la edad colérica. Qué buena onda. Bueno. Caminemos. No sé qué más nos espere allá adelante. No tengo armas. Esto... Esto se ve mal. Corre. ¡Uy! 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 ¡Corre! 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 ¡Uy! Muévete, muévete. Muévete, men. ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Qué diablos hiciste, men? ¿En qué problema te viniste a meter como para estar en medio de la nieve? ¿Sabrá Dios dónde? ¿En un tren todo despiporrado? Dale. ¡Uy! 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 Y muriéndote, desangrándote de las tripas. ¡Oh, no! Espera, 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 espera. Acabo de ver algo por acá. Acabo de ver una pistola. Y acabo de ver... Creo que por acá otro tesoro. ¡Uf! Mira nomás. Inspeccionar. Estatua de Saraguba Sarastuati. ¡Órale! ¡Qué buena onda! Oye, ya dos tesoros. Esto... Esto suena bien. Se ve bien, más bien. Ok. Muy bien. No sé qué demonios está pasando en este lugar, pero... Tenemos que averiguarlo. O lo traicionaron, o... Tal vez... Tal vez también ellos los atacaron. Pursa L para recargar. Sí, sí, sí. Eso ya lo sé, amigo. Jugué el uno. No sé qué demonios, pero... ¡Dispársense! Ok. No sé si eso era parte... No sé si eso era parte del plan, pero... Pues funcionó. Y se murió. Que le vaya bien, amigo. Deberás quedarte aquí al lado del calor, amigo. Como para que te... Te mejores. Porque... Ok. Porque te me estás muriendo. Del frío también. ¿Qué por acá? No hay nada. Y luego sin suéter. Sigo sin entender cómo demonios... Sigo sin entender cómo demonios sigue vivo... A pesar de que trae... La panza, este... Hecha añicos. Ok. Me imagino que no puedo... Si me caigo, me muero. No sé si le avance. Aváncele, men. Aváncele. Ah, caray. Ah, caray. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? No sé, pero... Ah, ok. Tenía que brincar. ¿Qué diablo? Ok. Oh, qué buen ranazo se acomodó. Este... No manches. Sigue vivo de milagro. Nuestro amigo Nathan sigue vivo de milagro. Creo que ahora sí ya se murió. Sí, ya se murió. Ok. Está como regresando... Está haciendo brincos en el tiempo yo. Ok. De lo que pasó en el momento en donde se encuentra en estos momentos. ¿Qué hubo? Hola. Hola, chiquita. Véngase. Sí, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te refieres a Flynn? Sí, pudiste advertirme. ¿Y perderme tu cara de enfadado? ¿Ah? ¿Qué diablos? Este... ¿Dejas eso ahí? Gracias. Uh. Eh... Ok, tranquila. Eh... ¿Me puedes dejar en paz? No. Cuando descubrí que estaba detrás de algo, pensé que querrías... Ok. Participar. Ok. Eh... Pues bueno. ¿Y cuál es el plan? Sí, ¿cuál? Lo que dijimos. Damos el golpe. Vamos por los barcos y el tesoro es nuestro. Ok. ¿Y luego? ¿Con Flynn? ¿Y luego? Y luego dividimos el botín en tres partes y tú y yo... Desaparecemos. ¿Esta chica quién es? Esta vez. Ya veo. Hmm. Hasta entonces... No puede saber sobre nosotros. Pero... Se va a enojar. Hmm. Ok. Va a estar bien. Ok. Ah, caday. Ah, caday, muchachos. Ok. Pobre Nathan muriéndose y recordando los buenos momentos de gloria que tuvo. Párate, amigo. Párate. Tienes otros tesoros que encontrar y... Todavía estás chavo para morirte. Todavía no te toca. Entonces, pues hay que movernos. Me imagino. Ok, para acá. Ah, caray. Para allá no me deja. Es una broma. Entonces me imagino que es para acá. Sí, definitivamente. Ese tubo de ahí... ¡Uf! Le damos. Por favor, dime que tienes que subir por aquí. Bien. Súbete. Súbete, por favor. Y dime que le bajaste al pan en este tiempo. Ok. Sí le bajó al pan. Si no, ahí el fierro ese se hubiese caído. No sé qué diablos pasó. ¡No, macho! Pobre, men. Le está lloviendo sobremojado. Definitivamente. Pobre. No me digas que hay alguien aquí. No. Pero parece ser que sí. Allá veo láminas y eso. ¿Y significa que va a haber guerra? Me van a empezar a balasear. ¿A dónde te viniste a meter a mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esa daga qué significa? ¿Qué rayos? Vamos, venga, 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 Nathan. Sí la libras, sí la libras. Por favor, dime que sí la libras, amigo. ¿Ya tienes una navaja? ¿Esa sería algo bueno? Estambul, cuatro meses atrás. Ok. Parece ser que sí. ¿Estás listo para esto? Sí lo querían hacer algo. No hacen falta. Solo por si acaso es todo. Flin, son solo guardias de un museo. Y sabemos sus itinerarios de patrulla. Relájate. Sí, trancas, trancas. ¿Relajarme? ¿Has estado en una cárcel de Turquía, amigo? Si nos atrapan, nos encerrarán y se desharán de la maldita llave. ¿Te das cuenta de eso, no? Ok. Mucho más que tú. Sí. Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas. En muchos lugares. No podemos permitirnos errores. Sí, y así será. Ok. Hemos llegado. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Por qué Nathan hace siempre el trabajo sucio? ¿Ya ven? Todo tranquilo. Todo bien. Todo en orden. ¿Seguro? Bueno. Sí. ¿Por qué no? Esa. Esa es la forma de Nathan. ¿Versetil? ¿Versetil? De Nathan todo un loquillo, amigo. Entonces parece que están en un lugar, en un museo. ¿Qué te dije? Bastante viejo. Ese pasadizo nos llevará justo debajo del museo. Tenías razón, sí. ¿Y ahora? Tienes que confiar un poco más en mí, camarada. Bien. Yo voy por este de aquí. Recuerden, esa torre es nuestro único acceso. Sí. Y no podemos tener las luces encendidas. Ya hablamos de eso. Solo corta la corriente para cuando lleguemos al segundo patio. Sí. No habrá luces. Los esperaré en la furgoneta en el punto de encuentro. Asegúrense de largarse de allí a tiempo. Ok. De acuerdo. Bien. Basta de charla. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Muy bien. Chloe. Te quiero, chiquita. Nos vemos en el otro lado. Ahí está. Te estaré esperando. Oye, pero yo siento que de todas formas el otro main debe sospechar, ¿no? ¿Estás seguro de que sabes a dónde vas? No lo sé siempre. ¿Romper para entrar? Ah, bueno. Ah, caray. ¿A dónde se fue este main? Ah, ok. ¿No te encanta como el agua hace que tus jeans se pongan gomosos? Eh, no, men. La neta no. ¿No hay un tesorito por aquí? Me dio curiosidad. A ver, para allá. ¿No hay nada? No hay nada. Ok. Digo, con eso de que hay tesoritos por todos lados por aquí. Me salieron dos seguidos en un lado. Nada más por eso. Quería asegurarme, amigos. Quería asegurarme. Ver que todo estuviera en orden, pero... Parece ser que no. He sido estafado. Ah, qué pecs. Ah, creo que ya vi por dónde. Muévete, muévete. Ahí está. Válgame. No sé por qué no me dejaba brincar para ningún lado. Sí, 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 sí. Uy, casi se cae. Brincale. Te viste hábil, Nathan, ¿eh? Te viste hábil. ¿Cómo crees? No, ahí está arriba. Sí, ahí. Sí. No lo entiendo. Adentro como Flynn. No lo entiendo. Solo dame un empujón. Sí. Ándale. ¿Cómo vas? Sirve de algo, amigo, y dame un empujón. Va. Oh, chihuahuas. Ahí está. Aquí viene. Va. Gracias. Ahí está la escalera. Súbale, súbale, súbale. Venga, venga, venga. Casi llegamos. ¿Estás listo? Sin agallas no hay gloria. Sin agallas no hay gloria. Aquí vamos. Con cuidado. Y ahí nos tienen... Y unos menes esperándonos. Aquí supongo que es donde apagamos las luces. ¿Sí? ¿No? Ok. Todo bien, todo correcto. Todo bien, todo bien. A ver, dame chance. Gracias. Acá acabo de ver algo. Oh, tesorito. Moneda. Mantén el pulsado. Estírate para alcanzar la escalera. Correle. ¿Cómo vas? Ah, se avienta el brinquito todo, todo fereza. Ahí está. Gracias. Sí, la bajé para que la agarres. Sí, ya sé, ya sé. Eres un buen amigo. Brincale. Parece ser que sí. ¿Por qué? Ah, ok. Sí. Debe de haber una, sí. Claro. Aquí está, mira. Aquí está. Agárale. Dale, 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 dale. 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 Ahí está. Ahí tacos de pescado, men. Vamos. Suéltese. Y sígalo. Acá, da ahí. Imagino que el brinco es... Oye, qué buen brinco le acomodaron a este. Así. Bien. Todo bien, todo en orden. Me imagino que si me caigo, me caigo, me quebro las patas, ¿no? Es lo más seguro. Para cubrirte... Ok. Hola, amigo. Le soplamos en la oreja. Bien. Para que se dé cuenta que estamos ahí. ¿Debería? Este es nuestro punto de acceso. Una vez que entremos, sigamos el plan. ¿Entendiste? Dime que no pasaste esto por alto. Estoy aquí, ¿no? Vamos. Entonces, la puerta. Estoy viendo a ver si no se ve algún tesorito, amigos. Siempre reviso mis alrededores. A ver si depura... Oh, mira, ¿ven? ¿Ven? ¿Ven lo que les digo, amigos? ¿Ven lo que les digo? Anillo otomano. Bien, abrimos la puertita. Ábrete, Sésamo. Está trabada. Uy, qué chafa. Qué bueno que vine preparado. Ah, sí, man. Urgo más que en mi nariz, amigo. Espera. Espera, espera. Hay una alarma. No estaba la última vez. Híjole. Genial. ¿Y ahora qué? Bueno, puedo desarmarlas si encontramos la caja de fusibles. Por aquí tiene que estar. Tiene que estar por aquí, en algún lado. Sí, debe de estar cerca. Si está ahí, entonces hay que seguir nada más el cablecito por aquí, por aquí. Debe de estar por acá. Acá de ahí. Creo que es esta de aquí. Aquí está, miren. Ahí está. Uf. Luego, luego. Eso es. Eso debería solucionarlo. A ver. Calate, men. Estamos adentro. Ahí está. Bien, bien, bien. Apagamos luces. Todavía no. Sí. Con discreción, amigos. Mierda. Con cuidado. Lo tengo. Ah, caray. Viste. Para salir de cubierto en la esquina, pulsa L hacia adelante y puntea. Ok. Para realizar un ataque, si le voy a dar a un enemigo sin que te vea y pulsa. Va. Ahí está. Oh, qué buen cachetadón le acomodó. ¿Vieron qué cachetadón le acomodó? Le puso un tece quieto. Qué buena onda. Vamos. Ya estamos aquí. Ahí está. Sí, sí, sí. Tenemos que subir. Muchísimo. Bien. Bien, hagámoslo. Brinquele, brinquele. Cuidado, eh. Para cubrirte. Sí, sí, sí. Para pasar una esquina, pulsa hacia adelante. Para pasar una esquina, pulsa hacia adelante. Y mantén pulsado. Ahí está. Ándese. Que le vaya bien. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bien. Subale. Subale, subale, subale. Vamos. Uy. Va, entonces me imagino que los cateamos así nomás a la buena. Pulsa para revisar. Úndese, úndese, úndese. Uh. Uh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh, oh. Oh, oh. Y se duermen. Y se duermen. Dulces sueños, angelitos. Ahí está. Oh, oh, oh. Ok. Está desesperando. Fue un buen. ¿Qué onda? Bien. Ya casi llegamos. Sí, ya casi, ya casi. Uy. Yo por la izquierda. ¿Yo por la izquierda? Oh, wey. Ok, ok. Ok, cuidado. Ahí viene. Ah, caray. ¿Vieron ese, ese, la, esa? Adiós. Descansa. Sueña con los angelitos, chiquito. Vamos. Vamos. Me imagino. Oye, estaría chido que a este men le, le caigamos por un lado. ¿Le podemos caer? No creo, sí. Cuidado. Ahí viene. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Bien. Te estás comiendo los mocos. Yo sé que lo estás haciendo. Adiós. Adiós, monito. Ok. Y este, como si nada, también sacado de la pena. Ya lo acicató. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Está bien. Deberíamos poder levantar esto y escurrirnos por debajo. Espera, espera. Hay otra alarma. Hay otra alarma. Ah, genial. ¿Quieres encargarte de esta? Sí. Espera aquí. Ah, qué nena. Es en serio que es una nena este men, ¿eh? Dele. Ahí está. Hay tacos de pescado. Ahí está. Vamos. Ábrele. Muy bien. Apúrate. Una. Dos. Tres. Está pesado esto, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. Córrele, córrele, córrele. Que se me están saliendo los frijoles, amigo. Ahí está. Va. Una. Dos. Corre, corre. Está pesado, ¿eh? Está pesado. Bajamos despacito, despacito. Y ahí está. Vientos. Muy bien. Tenemos que cruzar este patio para llegar al techo. Tenemos que cruzar este patio para llegar al techo. ¿Es neta? Me lleva a la pelona. Ve a la fuente. Ok. Muy bien, señores. Esto se está poniendo interesante. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero les esté gustando esta serie. Síganme en las redes sociales que están mencionadas aquí abajo. Suscríbanse al canal. Compartan con sus amigos. Y no se les olvide dejar su like que no les cuesta nada. Activan la campanita todopoderosa para que las notificaciones de todo lo que vamos a estar haciendo en este canal les llegue en el momento que lo empecemos. Ya sea nuevas series, nuevos videos o nuevos streams. Cuídense mucho, muchachos. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Oye, amigo. Tranquilo, tranquilo. Estos menes no tienen la culpa de estar aquí. Entonces, los dormimos y se acaba. Los dormimos y con eso se acaban. Solo tengamos paciencia hasta el próximo episodio. ¿Estos tenés no tienen la culpa de un vestido? Gracias por ver el video.